Hola amigos, yo soy Fersabella y hoy les traigo un video tutorial... No, 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 no es video tutorial. Hoy en este video solo quiero agradecer, sí, agradecer a cada uno de ustedes que ha estado viendo mis videos. Aquellos que se han suscrito, a los que no también, a los que han dejado un buen like, a los que han escrito comentarios, ya sean buenos o malos. Muy agradecido porque ya hemos pasado los 1.5K suscriptores, más de 1.500 suscriptores. Muy agradecido con todos, sí, a México, a Colombia, a Argentina, a Brasil, que yo estoy mucho obrigado con todos ustedes que asisten a mis videos. También a Perú, sí, Perú es mi país y también hay una gran cantidad de peruanos que ve el video. Y es por eso que hoy voy a hacer un sorteo. Voy a sortear este brazalete inteligente. Yo he dejado una review ya con este video, si no has visto la review, tienes que verla. Y si eres peruano lo vas a ver. ¿En qué consiste el video? Bueno, vamos a ver rápidamente. El video consiste en tres cosas, sí. Solo vas a tener que hacer tres cosas, pero hay un requisito. Sí, el sorteo solo es nacional, así que si eres de otro país, lo siento mucho. Esta vez el sorteo solo va a ser para Perú. Así que si eres peruano o estás en Perú, sigue viendo este video. Y el primer requisito, bueno, es básicamente este, no sé, ser peruano. Pero ahora sí, las tres cosas que debemos de hacer. Uno es estar suscrito al canal, estar suscrito aquí a Fersabala. Te suscribes aquí abajo o en el costado o arriba, no sé dónde. Pero suscríbete, sí. Suscríbete al canal y seguirme en Instagram, sí. Entonces el primer requisito, la primera cosa que tenemos que hacer es estar suscrito al canal y seguirme en Instagram. Segundo requisito, el segundo requisito es solamente ver el video del review de este brazalete. Y en el video del review de este brazalete aparece en algunas ocasiones la palabra Fersabala. Ahí va a aparecer Fersabala, abajo, arriba, no sé dónde. Entonces tienes que contar cuántas veces aparece esa palabra Fersabala y luego inscribirme al Instagram. Aquí abajo voy a dejar en la descripción mi Instagram, así que me vas a seguir y vas a ir al Instagram y vas a decir, aparece 20 veces, aparece 5 veces, aparece 2 veces, ¿sí? Y solo eso. Ese es el segundo requisito. Entonces el primero es fácil, solo estar suscrito y seguirme en Instagram. El segundo solamente ver el video del review y decirme cuántas veces aparece Fersabala en ese video. El tercer requisito es el siguiente. Yo voy a subir una foto al Instagram para cuando esté editando este video ya la foto va a estar subida. Es esta foto. Y a esta foto tú tienes que darle un corazoncito. Y en esta foto ahí abajo tú vas a mencionar a dos personas invitándoles a que le den me gusta y que se suscriban al canal. Y eso es todo. Eso es todo, ¿sí? Tres requisitos, nada más. Primero, estar suscrito y seguirme. El segundo, ver el review de este video y decirme en Instagram cuántas veces aparece Fersabala. Y el tercero, solamente etiquetar o mencionar a dos personas en la publicación de Instagram. Con esto de aquí ya nosotros estaríamos entrando al sorteo. ¿Cuándo va a ser el sorteo? Ahora sí, ¿cuándo va a ser el sorteo? El sorteo va a ser el jueves 3 de octubre en Instagram. Lo voy a hacer en vivo. Y este video es gracias a mi bolsillo. Así que solamente es en agradecimiento a todos ustedes por haberse suscrito al canal. Y chicos, yo voy a correr con los gastos, ¿sí? Así que los gastos de envío tampoco lo van a cubrir ustedes. Yo lo voy a enviar a cualquier parte del país. Así que solamente estén suscrito. Yo me comunico contigo por Instagram si eres el ganador. Y si quieres ver el sorteo, pues el jueves 3 es vivo en Instagram. Nos vemos la próxima. Yo soy Fersabala. Bye, bye. Chicos, me olvidaba, me olvidaba, me olvidaba, ¿sí? Para los que puedan creer que este es el mismo que yo estoy utilizando. No, es diferente. La caja, como ustedes pueden ver, aquí tiene unos 0 kilómetros, ¿sí? El que viene acá es muy diferente al que yo tengo. Este de acá no lo he utilizado nunca. Está nuevo. Así que no vayan a pensar que les estoy dando uno que yo ya tengo que yo estoy utilizando. No, este es nuevo. Está en caja. Nadie lo ha utilizado. Así que chicos, nos vemos la próxima. ¡Gracias. ¡Gracias.